Ey, 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 no de boca, no de boca, no de boca, los muchachos de pato, GCTV en la casa, oye, ellos me depuran, entran a mi área, no me dan crey, ya me rodeo de gente sicaria, no de gente seria Oye, creo que desde que ese tema salió, GCTV ha estado fundido con ese tema, durísimo, ¿cómo que él se llama? El, el Yala, ¿qué se hizo el Yala, señores? El día de hoy les traigo un video picante sobre el género urbano, estaremos hablando de Anuel AA y sus enemistades, vamos a analizar un poquito, hablaremos también de algunas cositas que han pasado en el género, que también quiero hacerles su video concreto Así que si les gusta que GCTV les suba videos constantes, como lo he estado haciendo, videos, reacciones, videos, vaina picante, denle me gusta y suscríbanse si todavía no lo han hecho Activen la campanita de las notificaciones, si no les notifica cuando GCTV sube un video, desuscríbase y vuélvase a suscribir, normalito Así que déjenme decirles que, dentro intro, y... Vamos con la noticia mi gente, esto se va a poner interesante, vamos allá En el género han estado pasando cosas muy extrañas, como esta que me mandaron hace unos días Pasa que Anuel, Yailin, Tekachi, Arcángel, han opacado todas las noticias y han cogido toda la atención y no he podido grabar de esas cosas Pero miren este video que me mandaron de Peso Pluma en un concierto, lo que pasó Háblenme de eso ¿Qué es lo que pasa Peso Pluma? ¿Fuap? Ay mi madre, ¿qué habrá pasado ahí señores? ¿Qué habrá pasado? Una persona dice, ya ni tranquilo, dejan huele a la gente Ey, no, ey así no Así se logra ver que está como tomando agua o algo Y como si luego se enjuagara la boca La escupiera y la gente diciendo que se dio do Bueno, no se sabe donde vaya a zapararle esta situación señores También vimos el momento en el que uno de los cantantes más pegados de República Dominicana actualmente Esto debería darnos vergüenzas realmente de que este sea uno de los cantantes más pegados de RD Dillon Baby Quiero que ustedes vean cómo es una de sus presentaciones Presten atención Se dio cuenta de que nadie le estaba haciendo caso a la canción que estaban cantando Y tampoco le hicieron caso a la canción más pegada de él Y fíjense lo que hizo, ¿pa qué? Para poder captar la atención de la gente Miren esto Y lo lindo es que la gente paga para ir a verlo Y compran bebida cara mientras lo están viendo ¿Eh? Este mundo no se sabe dónde vayas a acabar señores De verdad que esto está muy fuerte También tenemos el caso de un joven llamado Yaisiel La Melodía En el que le comienzan a vocear ro-chi, ro-chi Como le hacían a Arcángel en sus tiempos cuando iba a República Dominicana Que le gritaban Hay algo que se llama Una frase célebre dominicana callejera Que se llama Los rangos se respetan Miren esto A lo que Yaisiel les responde Rochi no aguanta ahora mismo un no sé qué mío Sí, 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 sí Y también Esto lo han hecho mucha gente Pero A veces el público te dice cosas Y a veces es la cantante que le dice al público En este caso Señores Yailin La Más Viral No podía ser la excepción Y le dijo A unas señoritas del público Una llamada La Perversa Y otra llamada Jen Quesada Me excusan Por aquí hay un cuero Que le dieron todo Y otra que está ancha Ah, me excusan Porque aquí hay un cuero Que le dieron todo Y otra que está ancha Entonces Ey, yo no estoy Ey, no Eso lo dijo Yailin Yo la puse aquí Porque lo dijo Yailin No yo Ey, no No me echen la culpa De ese problema Bueno, ahí se ve a la perversa Que tenía ganas De subir a la tarima Y jalarlas por los moños Yisi, pero eso es viejo Es que señores Ya yo estoy harto de Anuel Y de Arcángel ¿Ustedes quieren que no vayamos Pan de Anuel y Arcángel? Ahora vamos a hablar de ello Porque ya estoy harto, señores Hay que hablar de otras cosas Eh, le voy a hablar también De lo que está pasando Con Yailin actualmente Que está en el hospital En Estados Unidos Que puede perder los papeles Puede perder la custodia De la niña Y todo bajo amenazas De una persona Uff Manso cuja mañeco Yo siento la gloria de papá Porra la gloria de papá Que él tiene Quiero decir No, fuera de coro Fuera de coro En serio Ey, Yailin la más viral Pues se encuentra Bajo una presión muy fuerte En la que debe de hacer Cosas que no quiere Eh, quiero decir Ella tiene que estar fría Con tecachi Para no perder El acceso permanente Hacia los Estados Unidos El visado Permanente Sí, sí, sí Bueno, siguiendo Con lo de nosotros A lo foque Critica de que En República Dominicana Se está haciendo Música basura Que es exactamente Lo que yo vengo A criticar también Con este tal Dillon Baby De que el más pegado Del país Señores, Dios mío Que es lo que está pasando Miren lo que dice A lo foque Aunque estén pegados Los temas Porque parece que Los tígeros que son Eh Tartamudos Dios mío No, Dios mío Bájenle Atención Ángel Dior Eh Ángel Dior El del problema Te estamos dando Seguimiento En el canal más picante Escuchen Ángel Dior Señor Escúchenlo Lleguen Escuchen eso Ustedes saben Aquí se me hace familiar Ese sonido Atención niño Lo que voy a decir Es más 18 Ustedes saben A lo que se me hace familiar Ese sonido Ah, pero tiene un flow Le puede tirar Le puede tirar Cosculluela Le puede tirar Anuel Le puede tirar Quien quiera tirarle El dominio Todo el mundo Le puede tirar A Arcángel La maravilla Pero siempre Existirá un exponente Urbano Que lo partió En 700 pedazos En su momento Creo que estamos Hablando del 2007 Guau Hace mucho De eso Lápiz consciente Señores El papá del ra Pues decía Todo el tiempo Lo he sabido Todo el tiempo Lo voy a decir Bro, el tipo Puede que sea El tipo Que liricalmente Más duro Me ha dado Y yo no tengo Ego De decirlo No, brother Eso es grandeza ¿Cuál fue la barra Que tú dijiste Diablo Mano Ese tipo Si es freco No son sinceros Están temblando Con el lominero El tipo Que tiene el flow Para tu factoria De cuero No, ya Al tal vaquero Me convierto En lapicero Soy el callejero Que subió el rap De de cero Loco Ven, trae tu paraguas Que mi letra Un aguacero No hable de dinero Ni fame En el mundo entero Que yo sueno En toro lao Porque yo si soy Rapero Maravilla Yo sé que te quilla Mi vitilla Que te guarda Mi hermanao Una pela con levilla No tiene valor Perdón No tiene babilla Tu cotorras marí No me haces ni coquilla Tengo 10 mujeres Que me explotan Epimilla De mi gente Tú estás claro Te pueden Dejen camilla Lápiz brilla En internet Atendí na marca Todos mis ropes de marca Soy el noé De tu Tú estás loco Tú estás loco El papá del rap Lápiz consciente Demasiado duro Entonces ¿Qué pasa con Anuel? Señores Vamos para allá Que yo sé que ustedes Quieren saber Qué está pasando con Anuel Qué está pasando con fulano ¿Qué hizo que Tempo Estallara contra Anuel AA? Porque Tempo ha hecho pila de live Diciéndole de todo a Anuel AA Pues Tempo En un principio Le dedicó esto A Anuel AA Orgulloso de mi más real Alumno No sé qué Feliz Navidad para todos ustedes Esto fue desde la primera tiradera Que le hizo Arcángel a Anuel No había tenido tiempo Porque las tiraderas van saliendo tan rápido Y solo voy haciéndoles videos reacciones Pero ahora viene el contenido estelar A lo que Anuel agarró Y les respondió a Tempo Con lo siguiente No sé ni con qué cara Tempo sale poniendo historia Bueno entiendo que lo de Anuel hay que traducirlo No sé ni con qué cara Tempo sale poniendo historia Yo te digo Tú eres un diorón Ok Oye pero Yo aquí estoy pensando Mientras veía ese video de Anuel Que no entendí lo que dijo Yo estoy pensando en que Anuel ha tenido muchos conflictos con gente del género ¿No? Ha tenido muchos problemas con gente del género Sí Con muchísimo Vamos a hacer un repasito así rápido Coño pero esto me va a cambiar la idea del video Esto no era lo que Vamos a hacer un repasito Yo soy con lo que me da para el momento Vamos a hacer un repasito Vamos a ver Anuel AA Ya yo lo hice Ya yo hice un corte y lo hice Yo acabo El Jedi que ustedes acaban de ver Es de hace una hora señores Ya yo hice un corte y hice el repaso Anuel Anuel era pana de tempo Aquí lo vemos en el estudio grabando Y han tenido problemas Anuel era pana de Don Omar Y han tenido problemas Escúchenlo Y Don es un lambe bicho Que es un hipócrita Que viene y manda un saludo Como si cabrón Que tú estás mandando saludos Hubolón Si cuando la última foto que postee Tú sabes que postee contigo ese día Que cuando llegamos para donde ti Como en 40 carros Tiraste un comentario bien raro Y nos bajamos bien endemoniados Cabrón Y el mamón que sabes Cabrón El mundo es pequeño Y el mamón que salió En la canción de Arca Roncando Tú sabes Que antes que Cabrón Tan pronto nos bajamos Los carros endemoniados O antes que fuéramos Para encima de ti Ese cabrón Fue a mamarnos El bicho Y a pedirnos perdón Asustado por su vida Cabrón Tú sabes Para que no te cogiéramos allí Cabrón Y te metiéramos Hasta con los mismos carros tuyos Allí cabrón Sabes lo que te digo Cabrón Si posiblemente Te íbamos a coger el casco Con una puerta Del porche ese tuyo Bang 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 Tú sabes brother Que cuando nosotros Nos encabronamos Brother Entiende lo que te digo Pero a Don Omar Le cayó así En callejero Oh Aquí comente una persona La hija en peligro Y el pendiente a tiraderas Tremendas prioridades La del tipo este Oh Dios mío Oh Dios mío No solo con Don Omar Ni con Arcángel Ni con Tempo Sino que también Con Baby Rasta Ahora Presten atención Y Baby Rasta Tú tiraste un comentario Bien raro Y que yo no quería Yo no quería Que esto pasara Porque Yo no quería Que esto pasara Porque Porque Arcángel Tiene un fanpage Muy grande Que aunque tú Estás queriendo decir No es el cabrón Sabes lo que te digo Y oye Como te estoy hablando Que no te estoy ni faltando Para que Para que te pongas claro Entiendes lo que te digo Para que te pongas claro Este Rasta Que tú estás hablando Que si Arcángel Tiene un fanpage Bien grande Cabrón El fanpage de bandidaje Música de bandidaje Más grande En el género Lo tengo yo Con Lengo Que tú me estás hablando A mí Real G4Light Real hasta la muerte ¿De qué tú me estás hablando Brother En verdad Si vas a opinar Lo que era Brother 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 Tú sabes Que el que Tú sabes Que el que va a romper Nunca habla Y la mejor palabra Es la que no se dice Ah tan presentado Oh Ah tan presentado Usted se pasa llamando Para featuring Cabrón Como si Cabrón Usted se llama Cabrón ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa con Baby Ratano? Con Baby Ratano No hombre ¿Qué pasa llamando? Pidiendo featuring Haciéndote el humilde Cabrón Con una Una traga Era de bicho Cabrón Para cuando uno No grabe Se viene hablando Mierda Cabrón En todos lados Anuel era pana De Tecachi También Y bueno Dejó de ser pana De él Igual que mucha gente Es más entendible ¿No? Porque Lo código de la calle Tecachi choteó Y tal Dejaron de ser pana Tecachi después alegó De que le había conocido A la mamá de Anuel De que había sido pana Full de él De que Anuel Le pagó mal Y mucha cosa También era pana De Rochi RD O siguen siendo pana En verdad Es como una relación Rara ¿Por qué? Anuel AA se dio cuenta De que cometió un error Con Rochi RD Cuando le mandó Unas notas a Yailin La más viral Diciendo de que No la quería ver Junta con Rochi De que iba A hacerle no sé qué A Rochi Si lo veía junto Si lo veía con Anuel Si lo veía con Fabián Si lo veía con un contrario Anuel le dijo Unas notas de voz Que yo hablé de eso Ya hace mucho tiempo Y que no siga GCTV No sabrá de que GCTV Está hablando Por eso te invito A suscribirte A darle me gusta Para que entiendas Cuando GCTV Te haciendo el contenido Porque claro No puedo ponerme A repetir eso De hace tantos años atrás O bueno De hace tantos meses atrás Hay que ir siguiendo adelante ¿No? Pues sí Con Rochi RD Yo entiendo Que lo que tiene es vergüenza Porque Rochi Ha sido leal Y bacano Con Anuel No le copió a Tecachi Tecachi cuando viajó Santo Domingo Rochi le dijo Si el alfa se monta En el Rimi con Tecachi El Rimi va Pero Rochi en realidad No quería grabar con Tecachi Porque Rochi Se ha mantenido firme Y leal con Anuel En verdad En bacanería Y Anuel se ha dado cuenta De la lealtad de Rochi De que no se le ha doblado No se juntó con Tecachi No hizo coro con gente No volvió a hacer coro Con Yailin tampoco Rochi Ey Ey Problema pues por supuesto Con Arcángel La Maravilla Estaban en el mismo Círculo familiar En bacanería Y cosas Cuñados Compadres Y bacanería Pero al final Eso se rompió Ya ustedes saben la historia Porque GCTV También se la contó Busquen Arcángel Origen del problema De Arcángel Y Anuel GCTV O algo así Se llama el video Que yo subí También tuvo un problemita Con Pacho Alcael Esa historia Ya ustedes la saben Porque GCTV También se la contó La historia de Pacho Alcael Y Anuel Que Pacho fue Hizo unos movimientos Para que Anuel Vuelva a pisar Puerto Rico Y así fue señores También ha tenido Un problemita con Faith Faith Yo nunca he escuchado A Faith mencionar El nombre de Anuel En realidad Públicamente Pero el problema De Faith y Anuel Es que Faith está con Karol G Anuel se quilló con él Fug Fercho Por meterse con Con la mujer de Anuel Anuel habiendo tenido Ya dos hijos Después de Karol G Ay ese Anuel Dios mío Anuel también Tuvo un problemita Con Maluma Aunque ahora mismo Son pana 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 Full Y es porque Anuel Salió diciendo Nunca Flow Maluma Siempre es Real G A lo que Maluma Se sorprendió Al escuchar esta Rima ¿No? Nunca flow Maluma Siempre es Real G Y reaccionó así No me demoro En entenderlo O sea Yo no lo entendía Pero ese cabrón Me lleva a mí la mala O sea Yo no le he hecho nada O sea O me lleva a la mala O lo quiere decir Por esto o por lo otro Porque yo sigo Sigo confundido Con ese tema Igual Yo los aprecio Cabrón Me entiendo O sea Yo cada uno Yo los veo Cada quien tiene Lo que se merece Cada uno Él habla en plural Porque Bad Bunny También utilizó eso En Twitter Hizo una publicación Diciendo Nunca flow Maluma Siempre es Real G Hace un tiempo Atrayada eso Entonces Anuel le comentó Y era como que tenían Un complot En contra de Maluma Pero al final Se dieron cuenta De que simplemente Era bacanería Y cosas de redes sociales Y Anuel y Maluma Se hicieron bien amigos Y hicieron una canción Junta Que yo creo que se llama Incluso Siempre flow Maluma Siempre es Real G Sí, sí, sí Siempre flow Maluma Siempre es Real G Ey Sí, sí, sí Lo hicieron bien bacano Pues Anuel Actualmente Tiene problemas Con el mismo Bad Bunny Que en ese momento Estaban los dos Lo de Si nunca flow Maluma Siempre es Real G Ahora tienen problema También Porque Arcángel Según él Anuel le tiene envidia A Bad Bunny Yo pienso que viene De que Del trap De que yo soy el rey del trap Yo soy el dios del trap Viene de ahí Yo pienso ese conflicto Porque Bad Bunny En algunas canciones Dice Le dejé el trap A fulano Yo soy el dueño del trap Después Anuel se quilla Porque él siente que el trap Es suyo Y que nadie puede considerarse El rey ni dueño del trap Por eso J Balvin se la dio el adio carrión Anuel se quilló con J Balvin Por dársela el adio carrión En el trap Entonces Nadie puede tener La corona del trap Más que Anuel Porque él es El dios del trap ¿Tú me entiendes? Entonces También tiene problemas Con el alfa Ey, pero ese hombre Tiene pilas de problemas Señores Ay, mi madre Pero saqueta de problemas Y los problemas con el alfa Pues la distancia Con el alfa Que después se han vuelto A ver juntos Pero porque el alfa Ha utilizado voces de Anuel En algunas canciones Sin su permiso Y porque Anuel Pues acuérdense De la foto del Bugatti Y demás Que le opacó el álbum A Ozuna y Anuel Porque el alfa Cogió como medio millón De me gusta Todo el mundo Se centró en él Cuando Anuel Y Ozuna Estaban en su lanzamiento Pues de ahí viene Una molestia ¿No? Entre ellos Sí, sí, sí Pues bueno Sobra decir Lo de Anuel y Karol G No hace ni falta O sea, eso De largo Y lo de Anuel y Yailin También sobra decirlo De largo Lo de Anuel y la colombiana Sobra decirlo De largo No hace falta mencionarlo Ya eso lo sabe En todo el mundo Entonces me imagino Que esta tiene que ser La cara de Anuel En estos momentos Está chocando Con todo el mundo Y ha chocado Con todo el mundo Anuel Y es verdad Lo que él dice Nadie tiene Los enemigos Que tiene Anuel Creo que sí Que es cierto Señores Anuel tiene Una cantidad Asombrosa De enemigos Wow Qué moraleja Sacamos de esto Qué conclusión Sacamos de esto Yo qué sé No puede No puede No puede ser ¿Quién es que tiene El problema? Le pregunto a ustedes ¿Quién es el del problema? O Anuel Es demasiado real Y no se junta con Todo el mundo Y O O Anuel No es tan real Como dice Déjenme saber Los comentarios Qué piensan Señores Yo soy Yeezy TV Para mí Es un placer Hacer videos Para ustedes Espero que este video Les haya gustado También Que se suscriban Y eso Que me faltaron gente Me faltaron gente Por mencionar Me faltó Cocuyuela Por ejemplo Cocuyuela Yo no lo mencioné Y Cocuyuela También tiene ese listado De enemigos de Anuel Hay par de gente Por ahí Sí, 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 sí Esto es increíble Mi gente Que Dios lo bendiga Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Bye, bye Bye